Una machivaya mis hermanos infinitos, siempre he dicho la felicidad es un estado de ser. Cuando la felicidad depende de un vestido, de un bonito cuerpo, un bonito rostro, un bonito pelo, un buen trabajo, un esposo, señores, todo eso es transitorio. Pero yo sé y reconozco que es importante muchas cosas materiales, porque la vida es así, buscar el balance. Pero siempre cuando la felicidad depende de cosas que están afuera y nos olvidamos que la felicidad es un estado de ser que radica en nuestro interior. Pero esto requiere de un trabajo espiritual, un trabajo de conexión, un trabajo de meditación, un trabajo de silencio, un trabajo del despertar, pero despertar a nivel interior. Es a veces hacer oído sordo a lo que está allá afuera y escuchar más ese eco que está adentro, ese eco que quiere hacerse sentir. Pero para eso debemos tener esos oídos sutiles y olvidarnos que todo lo que está afuera es transitorio. El trabajo, hasta este cuerpo físico es transitorio, la belleza, la juventud, todo es transitorio. Pero también si nos recordamos que no solamente vamos a tener una sola vida, necesitamos muchas vidas para aprender la lección. Jadion Tazá mi gente de luz y de amor.